Un momento, por favor. Buenos días clase. Hoy es 8 de mayo de 2020. Se espera que llueva hoy. Igual intentemos hacer ejercicio hoy. Sigue las actividades en el trabajo de clase y ten un gran día. Recursos de lecciones. Descripción del maestro o instrumentos de viento de madera que se tocan. Buenos días. Aprende a dibujar un floyo. Instrumentos de viento de madera. Esta semana tiene que ver con la familia de instrumentos de Woodwind. Escucha estas canciones populares pero muy diferentes interpretadas principalmente por instrumentos de viento de madera. Los extraños chicos. Bota tu video favorito de Woodwind. Indica cuál de los tres videos con el instrumento de viento de madera es tu favorito. A. Lava nave. Despacito se forma de ti. Esta pregunta es worth 100 puntos. Ha un buen día.